En Quirón Salud llevamos más de 60 años cuidando la salud de las personas. La suya. La suya. La suya. Y queremos cada día llegar a más gente. Por eso en el primer semestre de 2018 abriremos el nuevo Hospital Quirón Salud Córdoba. 24.000 metros cuadrados llenos de experiencia e innovación para cuidar de la salud de los cordobeses. Ahora la excelencia de Quirón Salud está muy cerca de los cordobeses. Con un gran equipo multidisciplinar y con un servicio integral con todas las especialidades, unidos con un único objetivo, cuidar de tu salud y la de los tuyos. Quirón Salud, el primer grupo hospitalario de España y Europa, ahora en tu ciudad.